Ya que más da, ya no voy a pensar en lo que va a pasar Si aún no es mañana, no hay un después, ni tiene que haber un final Y no quiero que te sueltes de mi mano nunca más Ya no quiero sentir que se acaba el tiempo Hoy estoy junto a ti, es nuestro momento Como si no hubiera fecha de vencimiento Solo entrégate al azar Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas Ya que más da, si lo que tú me das se siente tan real No lo voy a dejar pasar ¿Cómo ignorar que todo esto que tú y yo sentimos Es tan hipnótico, magnético, frenético, adictivo? Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas No voy a seguir mirando desde la orilla Quisiera nadar al fondo sin salvavidas ¿Por qué no mejor lanzarnos a la deriva? Pues sé que hay mucho más Y llévame más allá del sol Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas Y llévame más allá del sol Y muéstrame otra constelación Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas Más allá del sol No sé cuándo volveré a verte Sin ropa en mi cama tenerte Fue un placer conocerte La conexión es muy fuerte Entre tú y yo Algo más tiene que pasar No te puedo dejar de pensar Recuérdame con lo que hicimos esa vez Y no es que lo olvide Es que yo quiero otra vez contigo Recuérdame como el que te supo comer Cuando quieras placer Ven que lo vas a tener Conmigo Nada más Quiero otra noche contigo mi dama Aunque yo sé que tú a mí no me amas Pero es diferente cuando estamos en la cama Se asciende la llama Recorre el piquete con el que yo ando A ti te gusta flomaliente lo del barrio Tengo un video en tu culo enrolando Que si lo subo nos volvemos millonarios Mami, tenerte es como ganarse un grammy Lo supe desde que yo te lo metí a ti Recuérdame todo lo que hicimos esa vez Y no es que lo olvide Es que yo quiero otra vez contigo Recuérdame como el que te supo comer Cuando quieras placer Ven que lo vas a tener conmigo No sé cuándo volveré a verte Sin ropa en mi cama tenerte Fue un placer conocerte La conexión es muy fuerte Entre tú y yo Algo más tiene que pasar No te puedo dejar No te puedo dejar de pensar Recuérdame todo lo que hicimos esa vez Y no es que lo olvide Es que yo quiero otra vez contigo Recuérdame como el que te supo comer Cuando quieras placer Ven que lo vas a tener conmigo 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 Gracias por ver el video.